Extendard es conocido como la torre del poder por su capacidad de extender varias partes de su cuerpo a gran escala y obtener el tamaño en sentido figurado de una torre. Es un personaje un poco oscuro por el hecho que salió en los últimos años de la línea y nunca logró aparecer en ningún formato animado. A pesar de eso, logró tener bastante desarrollo de personalidad por medio de los minicómics, cómics y otros medios. ¡Exploremos sus orígenes! La primera exposición del personaje se da en el minicómic llamado The Warrior Machine. Al principio del cómic, Extendard ya es introducido como un amigo del príncipe Adam y presentado como un simple caballero. Hordak está secuestrando y experimentando con civiles inocentes y transformándolos en máquinas monstruo para su borda maligna. En un festival eterniano, Extendard y Adam observan una carrera de atletas donde de repente sale un corredor misterioso que arrasa con todos ellos. Extendard queda sorprendido por la velocidad y el poder de este guerrero que es nada más y nada menos que el personaje llamado Draxtor. Hordak aparece y tienta a Extendard ofreciéndole el mismo o más poder que su nueva creación. Extendard, al no valorarse mucho él mismo, se ve tentado por esto y decide irse con Hordak para ver si así logra transformarse en el guerrero que siempre ha querido ser con poderes especiales. Hordak se lleva a Extendard a la zona del terror donde lo transforma en la torre del poder, también lavándole el cerebro y obligándolo a trabajar para él. He-Man trata de evitar que Hordak experimente con su amigo, pero llega demasiado tarde. Extendard pelea con He-Man y por primera vez muestra la capacidad de sus poderes. Por dicha, este logra liberarse del control mental de Hordak y ambos pelean juntos para derrotar a Draxtor y logran escapar después de la zona del terror. Este minicómic no solo nos cuenta por decirlo así el origen de Extendard, sino que también aprovecha las páginas para mostrarnos un poco del personaje llamado Draxtor. Como dato curioso, les cuento que en los ochentas Extendard siempre fue representado como un personaje de baja autoestima, muy inseguro de sí mismo. Esto lo podemos ver tanto en este minicómic como en los demás de la época. Un ejemplo claro es en Snake Attack, donde aún mantiene estas características a pesar de que en este cómic ya él posee los poderes que le había dado Hordak. Extendard es uno de los personajes más fuertes en los rangos de Motu, pero su más grande debilidad es su inseguridad. Otra historia, y la más importante y relevante, salió de los cómics de UK donde una vez más lo atan junto con Draxtor para su origen. El título de esta historia es llamada My Friend No More, donde Extendard y Draxtor empiezan como dos jóvenes atletas amigos llamados Duden y Thaydon. Duden siendo Extendard y Thaydon Draxtor. Ellos están realizando una competencia de una carrera anual. Durante la carrera, Duden cae sobre arena movediza, y a pesar de ir liderando la carrera, su amigo Thaydon sacrifica la victoria en favor de la mida de su mejor amigo. Inmediatamente son secuestrados por la Horda, donde son llevados a los laboratorios de Hordak para ser transformados en nuevos guerreros. Hordak transforma a ambos atletas en guerreros cyborgs que trabajarán para él. A Thaydon le lavaron completamente el cerebro después de su transformación a Draxtor. Extendard, afectado por como su mejor amigo había salvado su vida, resistió los efectos del lavado cerebral y logró escapar de Hordak. Él se unió a los amos del universo y juró pelear hasta lograr liberar a su mejor amigo Draxtor de la maldición hordiana. Algo que vale la pena destacar es que cuando Mattel sacó la guía de personajes que incluía a Extendard para salir en esos años, presentó un origen para este personaje. El origen que presentaba esta guía para Extendard era prácticamente el mismo que vimos en los cómics de UK. Así que podemos decir que los cómics de UK más bien basaron su historia en el material original que Mattel les dio. Sin embargo, Mattel a la hora de sacar el mini cómic no se basó en su propio material ya que le dieron un origen totalmente distinto al que presentaron en la guía. Lamentablemente, Extendard fue uno de los pocos personajes que en 2000X no vio la luz, así que no apareció en ningún medio ni en cómics ni en la serie animada. Sin embargo, en Masters of the Universe Classics, Extendard obtuvo una nueva biografía y un nuevo origen. El origen dice así. Doodon, un atleta terniano de renombre, fue engañado por Hordak para entrar en una matriz de experimentación. Ahí, fue transformado y otorgado con partes cibernéticas permitiéndole extender sus extremidades a grandes proporciones. El ahora apodado Extendard logró escapar de la Horda antes de que los efectos lograran controlar su mente. Pero, lamentablemente, su mejor amigo también fue transformado. Pero a diferencia de Extendard, Dragstor no logró escapar del control de Hordak. Extendard eventualmente viajó con She-Ra a Eternia y se unió a los renegados amos del universo. Cuando Extendard se enfrenta a sus enemigos, este alcanza nuevas alturas, transformándose en un guerrero super fuerte. Como es de costumbre en Masters of the Universe Classics, vemos que ellos toman elementos de diferentes historias y forman un nuevo origen para el personaje. En este caso, vemos que en esta biografía prácticamente utilizaron la historia basada en la guía original de Mattel o en el cómic de UK Comics que hemos mencionado anteriormente. Nada más que en esta bio vemos que Extendard, en vez de unirse a los amos del universo desde el principio, forma parte más bien de la rebelión con She-Ra y es hasta después que él viaja con She-Ra a Eternia a unirse con los renegados Masters of the Universe en ese momento. Bueno mis amigos, ahí lo tienen. Esos fueron los orígenes de Extendard en Masters of the Universe. Espero lo hayan disfrutado y nos vemos hasta la próxima. El universo ya está protegido.